Imagina una deliciosa pasta gourmet en un restaurante italiano. Ahora, quitemos las plantas, la fachada, esa pared llena de cuadros, el comensal y hasta el mesero. ¡Listo! Dejemos solo la deliciosa pasta gourmet Óptima. Nueva Sottima Pasta, sabor estilo italiano para disfrutar al instante. ¡Carmen! ¡Por favor! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Por favor! ¡Carmen! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Carmen! ¡Estoy hablando! ¡Carmen! ¡Que vengas! ¡Ven a ti, Carmen! ¡Por favor! ¡No digas nada! ¡No, señor! ¡Es menor de edad! ¡Esto es inaudito! Mi hijo no tenía la intención de hacer... ... y se usa de manera intencional. ¡No, no, no! Si sea, permítame explicarle. Mi hijo ha estado bajo presión toda la mañana, sometido a una carga de estrés por culpa de la profesora. ...puede declarar esto en la agencia del ministerio público. ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Y usted no va a hacer nada? Si esto... Suelte el arma, suelte el arma. Despacio ponlo en el piso. Obedece. Que sueltes el arma. Ponlo en el piso. Despacio. Obedece. Tampoco. ¿Gastón Andrade? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Queda usted detenido como sospechoso de la desaparición y posible muerte de la señora Olivia Zamora. Tiene que acompañarnos a la delegación. Yo no voy a ningún lado. Señor, le aconsejo que coopere con nosotros. No, suélteme. Yo no salgo esposado. No soy un delincuente. Le explicaremos todo en la delegación, señor. Tiene que acompañarnos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a llamar a un abogado. No me toque, le dije. Amén, señor.